Don Gerardo es uno de los cientos de salvadoreños que decidieron cruzar la frontera a la Hacha Dura para disfrutar sus vacaciones en el país guatemalteco junto a su familia. Es los únicos momentos que tenemos para disfrutar en familia. ¿Y regresan hoy mismo? Sí, ahora mismo. Es rápido la vuelta. ¿En qué parte de Santa Ana? A muchos no les importó tener que esperar varias horas con tal de hacer su trámite y poder ingresar de manera legal al vecino país y poder conocer los diferentes destinos que ofrece el país maya. La fila estuvo bastante larga, nos tardamos más de una hora prácticamente para llegar a la ventanilla. De ahí todo es excelente. ¿En qué parte de Guatemala? Sí, que vamos con mis niños ahí al safari, vamos a llevarlo y después vamos a ir a la capital. La seguridad fronteriza se ha instalado en diferentes puntos del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, con la finalidad de brindar protección a los turistas. Sí, ha habido un incremento de turistas, especialmente que van de salida hacia Guatemala por esta frontera. La policía en este momento está desarrollando su dispositivo de seguridad tanto interno en la frontera como externo. Según los registros de migración, se reportan más salidas de salvadoreños que guatemaltecos ingresando a nuestro país. Este es un reporte especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Meganoticias 19, Enrique López. Gracias. 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 Gracias.